Hablando de hackers, hablando de old school, quiero darle también a ver si ya podemos invitarlo al otro Mati. No, a vos Mati, al otro Mati. Porque yo quiero traer amigos a ver ciertas cosas. Para el que no sabe, yo estudié cine, entonces tengo una fascinación por las películas. Pero cuando se junta una cosa con la otra, películas de hackers, tengo que estar con amigos y ahí está Hola Mati, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo lo veo? Buenos días, ¿cómo se nota que allá en otro uso horario? La voz, por favor. Veo que a la peluquería de cuarentena ha terminado. Una vez por semana, una rapadita y todo se arregla. Perfecto. Y bueno, antes de preguntarte cosas, Mati, yo los quiero invitar a ustedes tres hubo una selección media random de escenas hackers. Y no sé cómo va a ser la dinámica de comentar las pelis hackers, pero las quiero ver con ustedes. ¿Me acompañan? Hagamos una cosa. Si quieren, hablen la retransmisión muteado y las vamos comentando de arriba, si por lo menos las vemos, si les podemos hacer el doblaje que querramos. Pero son escenas que probablemente las conocen. Perfecto. No sé cuál es el primero. Me dicen la de Hugh Jackman. Va la primera. Vos danos el pie, Mati. Ahí salió. Esta es la de la de Swordfish. Este le puse de título That's Not Your Rubik. Es del estilo de películas que hacen un portray de que todo se trata de cubos y que tratan de desencriptar como si todo fuera de un Rubikyuk digital que está constantemente tratando de descifrar. No tiene mucho sentido. Ahora, no me acuerdo de qué época era Swordfish, pero ya tener más de un monitor era como wow, 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 wow. Despacio, cerebrito. Yo tenía una Trident 9440, este tiene una laptop y seis monitores. Crack. Crack total. Todas puestas ahí, todo pareciera que fuera una sola screen, en esa época andás a ver ni te daba la resolución para poner tantas pantallas. ¿Puede ser que sus reacciones a cómo está realizando su trabajo pueden ser bastante similares a la realidad? La frustración. No, a ver, primero fumá en cámara, ¿no? O sea, yo ya creo que hoy no ves a nadie fumar a menos que esté vapeando y segundo, tiene miedo a Hugh Jackman, ¿no? No sé, en esta película, pero ya un par de goles en el arco. Es increíble esta escena. ¿Ustedes la vieron en la peli, ¿verdad? Sí. Sí, yo la vi. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué recuerdan que está haciendo? Está armando un virus o algo así, ¿no? Un virus o módulo. Está pasando vergüenza, lo que quería tener mejor caché para la próxima película, que no sé, en esa época le dieron un Wolverine, que fue terrible, malísima la película, encima. Estaba intentando comer, traer un plato de comida a la casa, eso es lo que estaba intentando hacer. No me acuerdo cómo era toda la escena de esta película, pero sí me acuerdo como que a él lo obligaban a tener que hacer un virus o un malware para alguien que se robe todo el dinero. Siempre está esta idea, ¿no? Como el que el hacker, mirá, yo lo traigo a Pepito, Pepito te salva de cualquiera. Pero también está esta idea, ¿no? de que mostrar hacking es medio un embole, o sea, si te muestro hacking de verdad, capaz Mr. Robot lo logró cercano, pero ver a alguien en ida, yo te digo, puede ser la cosa más, o sea, menos que realmente estés compenetrado en lo que está haciendo, para, vos le explicas a su productor, escúchame, mirá, acá vamos a agarrar el ida, y él va a ir siguiendo de las referencias de una función hasta que una función que es vulnerable, y vamos... Ojo que, ojo que si usás, mirá que yo, esto lo probé, pero puede seguir siendo un embole, si utilizás, si usás radares, mostrándome la pantalla y usás el cambio de color... Entretenido. El cambio de color, el cambio de color constante, para hacer un video y lo acelerás. Fin. Yo creo que tenemos que ir a la siguiente escena, acá no sé cuál, cuál es la próxima escena, Double Keyboard le puse de título. Double Keyboard, me gusta, vamos por Double Keyboard. Es de NCIS, si vieron... Creo que me lo han comentado. Esto es genial, tipo, ¿para qué querés trabajar en equipo remotamente si podés pedirle a alguien que trabaje con vos donde? En el mismo teclado. No, bueno, a veces uno tiene que trabajar al palo, entonces, vos qué haces, mirá, flaco, acá está mi teclado, vos agarrás de la F a la A, yo agarro de la G a la L, mirá lo que es la pantalla, tiene un refresco... Al palo. Sí, 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 todo cuento. Parece que había un internet explorer en el 2000 y estaban totalmente viruleados, porque la verdad que la cantidad de imágenes que salen es increíble. encima hay dos pantallas encima. Dos pantallas y además los comentarios por encima. Pero en esa época tenías un Sigmaster 3, o sea, tipo, apenas podían mover 50 píxeles, los píxeles se veían en esa época, gente. Y además había desconectado el monitor, ¿no? Sí, sí, se estaban felicitando entre ellos porque qué bien lo que hiciste, qué bien lo tuyo, qué bien lo que hiciste, qué bien, y vino su aparente jefe y les desconectó el monitor, el monitor, o sea, ni hablemos de cloud, o sea, no hablemos de nada. Había otra escena que no la pusimos en donde había alguna computadora diciendo, no, yo tengo el control, tengo el poder, tengo el poder y no puedes hacer nada, absolutamente nada. Y como nosotros pensando y diciendo, y bueno, sí, la verdad que tiene una sesión abierta a algo remoto, cierra la computadora, la perdió. Y era Steven Seagal y le mete un tiro a través de la computadora y lo mata. Y dice, oh, no pensé en eso. Y se muere y se cancela absolutamente todo. Y es como, no, no tiene sentido, no tiene cero sentido. Para mí eso pasa solo en la película de Chuck Norris, o sea, están cerrando los guionistas y dicen, che, chicos, miren, no sé cómo resolver esto. Cerrame esto. Cerrame. Cerrame lo. Ahora viene otra que es genial, que esto se hace mucho en las pelis. Esta le puse de nombre Bomb Desarming Todas letras así y pedadas al azar y se van a dar cuenta porque presten atención si pueden bien al video. A ver si se puede llegar a ver. Es me encanta el detalle del... Ahí en la pantalla no sé si se llega a ver pero ahí en la pantalla... Clave. Clave tiene dos teclados. ¿Qué le pasó ahí? Tiene un Google Spreadsheet o un Excel y en uno de los... En distintos rows tiene escrito HJK, GHJK, GHJK. Cualquier película me lo estoy dando cuenta que estoy viendo cualquiera. No, no, no. Ahí aparece, miren. No sé... Es un Word. Es ínfimo. Claramente. Es una hoja... Después les pasamos el link a todos los videos para que nos puedan ver en su casa y deletar a sus amigues y mostrarles lo que realmente hacemos y lo divertidísimo que es nuestro trabajo tener un escarbadientes en nuestros dientes es armando bombas con una hoja de spreadsheet. Bueno, son recursos de producción que uno tiene. Escúchame, ¿te acordás la UX que había que armar para desarmar la bomba atómica? Claro. Olvidate. Agarramos Excel lo levantado. ¿Vos golpea el teclado un rato? Es hack. Es como cada vez que tienen que mostrar algo de coding o algo abren HTML. Siempre. Siempre es HTML. Es accesible. Es accesibilidad. ¿Qué es programar? Y después uno le trata de explicar a la gente que HTML no es un lenguaje de pronunciado sino que es un lenguaje de etiquetas y bueno, con ese tipo de... Y ya se te fueron todos. No, olvídate. No, pero actually ahora vamos a poner uno que se llama, le puse el nombre Electrical What? Esta tipo... Electrical What? Es como si una escena de hacking hubiera sido dirigida por Michael Bay. Imagínense algo del estilo. Ahí, en prueba, empieza a salir en vivo. A ver. A ver si lo llegamos a ver. es... Rayos, centellos. Claramente. La produce Michael Bay, claramente. ¡Mirá la pantalla! Tiene el ojo de Sauron. Y bueno... Mirá que romántico está. Ah, no, estoy viendo otro video. No, estamos viendo el de Jurassic Park. Ah, no, no, no. No, no, no. Este es el de Jurassic Park en donde encuentra y dice It's a unique system. I know this. Y aparece un... Lo que parece un... No sé, un screensaver de Windows 98. ¿Qué año estamos en Jurassic Park? ¿93? ¿Novintipico? Sí, sí. sí, noventipico. O sea, para 93 es fuerte, ¿no? Porque, a ver, Wargames... Wargames... ¿De qué fecha es? No estoy mirando acá. Wargames es del 83. Entonces, claro, intro de internet... Porque hay que poner una escena de la chica hacker, ¿no? Es empoderamiento femenino desde sus early stages. ¿Cuál es la escena de hacker? A ver, por acá me están llegando todos, ¿no? Me están bombardeando por todos lados. ¿Qué tenemos de... de Carlin Calvo? La del pucho. La del pucho para verla. Si toco el láser me quema. Claro. Vos, Lu, cuando... A ver, 2000, año 2000, vos estabas ya laburando y de una aparece el Carlin. Estaba de moda. Sí, me da vergüenza ajena. ¿Qué vamos a hacer? Ya para esa época me da vergüenza ajena. Pero, pero no sé, si traía algo como para charlar en la oficina, estaba bien. Mirá lo que están haciendo ahí en la televisión. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirá lo que están haciendo en el podcast. Está la escena de Swordsfish en donde le están realizando... La Felatio. Claro. Yo, igual, a ver, esas son como cosas que... Tenía un arma en la cabeza. Tenía una persona haciéndole una Felatio y además tenía que craquear, no me acuerdo, que el FBI. Sí, la NSA o algo así. O mejor que a Carlin Calvo. Debo emitir, ¿no? Sí, claro. Pero tenía 30 segundos para hacer todo. Pero bueno, es que yo creo que hay que buscarle un poco la vuelta, ¿no? Decir, bueno, el chabón es un crack, pero es un embole lo que está haciendo, disculpame, ¿no? Pero no le puedo dedicar. Bueno, ya sé, traigamos, mirá, traemos una señorita, le va a hacer una Felatio y además le viene travolta y le va a apuntar y además... Queda con un estrés traumado de por vida, no le va a gustar nunca más su laburo. No le... Funciona. ¿No les parece que en las películas así, media taquilleras son hollywoodenses, hay como un... como que no hay punto intermedio entre un hacker que... O sea, como que hacen una representación estereotipada de que es el que está jugando todo el tiempo juegos online o juega Dungeons & Dragons y tiene lentes y vive con su madre y después por ahí estos extremos que son hiper mega cool tienen siempre un arito así. como que no sé no sé por qué realmente hacen eso no tienen nadie que los asesore y le digo che fíjense porque somos un embole si no porque... Ahí está ahí está exactamente lo dijo alguien lo tenía que decir está bien en otro time zone vivo otra vida está bien está en el futuro estoy leyendo 3000 líneas de Python para un Pente para pasado mañana y se van a ir no hay mucho más estoy levantando el ambiente más antes de leer claro no me funciona sí no 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 vamos con otro video a ver cuál viene ahora a ver ¿ustedes tienen alguna película de hackers favorita que quieran recomendarle a la gente? hay una que no me acuerdo cómo se llama Unbreakable es la de Sandra Bullock The Net esto es increíble dura re poco tiempo no sé si la gente va a llegar a escuchar esta es como de las más épicas no sé si se llegan a escuchar no aguanta pero dice creo que es un news blog que hackeó y la chica dice que va a construir una interfaz gráfica en Visual Basic para ver si puede trackear su IP bueno que lo entiendes esa persona claramente no siguió trabajando eso fue intentar y tenés cuidado con Visual Basic existieron muchas cosas sí 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 pero dijo que iba iba dijo que iba a tratar de crear una GUI una Graphical User Interface para poder trackear la IP con Visual Basic con una Graphical User Interface no sé eso absolutamente nada esa es como la herramienta que utiliza para poder trackearla sí sí de Visual Basic la verdad que nunca aprendí a programarlo me llevé muy mal pero tenía un compañero que programaba siempre Visual Basic y hacíamos un par de cosas bastante divertidas el básico visual face en el capítulo de hoy veremos un dim que es la palabra la palabra reservada dim escribe dim espacio el nombre de la función que usted quiera utilizar la película la película Fede era untraceable ¿quién es? la vi en un micro viajando creo que de Neuquén a Buenos Aires no me acuerdo pero me acuerdo que era bastante real o sea las cosas que usaban usaban Windows usaban Linux usaban cosas normales no tenían estas cosas locas yo no sé si tengo una una favorita pero hay una película que me encanta también por la idea es Piso 13 no hackean pero se meten adentro de una computadora de una computadora en muchos niveles y eso está buena son dos de Tron claro me gusta tengo un póster en mi casa de Tron así que buena peli buena peluva así que nada a ver yo creo que para la próxima tenemos que vamos a resolver un poco como vemos los videos porque esto verlo en persona es muy diferente que verlo a través de de la computadora pero para mí Carlin guarda un espacio en mi corazón porque era en Argentina con todas sus dificultades con todas sus limitaciones fue en la Argentina alguien las playó dijo olvídate Carlos Carlin hacker Carlin Calvo hacker y fue fue poster boy de un montón de aspectos año 2001 crisis era súper avanzado y no tiene nada que envidiarle a ninguna de las escenas que vimos lamentablemente para bajarlo a Carlin entra en 30 segundos Carlin me dicen por el cucaracha por cucaracha que entra Carlin pobre pobre Carlin pero en esa época yo me acuerdo que fue che pará no estamos tan lejos del mundo año 2001 pero tener una escena con el actor de telenovela local fue todo un salto vos que estás más metido en el mundo de las artes relacionados al cine y a las pantallas grandes ¿tenés idea si toda esa producción fue toda producción argenta? sí yo creo que sí la productora la verdad que por lo menos era muchísimo más consistente y tiene muchísimo más sentido que parte de las series estas que eran bastante aclamadas digamos se ve que no tiene absolutamente nadie que sepa algo de informática acerca para poder asustrarlos pero más allá de que el actor de 2001 tuvo 13 capítulos en 2001 y ah mira la idea original fue Sebastián Ortega al día de hoy le va muy bien y la música era de Manuel Joliver el de Ira Kuriaki entonces había a ver era un buen productor no sé qué edad tenía Sebastián Ortega pero dice el equipo está listo es increíble estaba Nicolás Pols que no conozco tanto el Mutis no estaba también claro Nahuel Nahuel claro venía de el año 98 el hacker 2001 y había esta cuestión como medio inalámbrica pero como que estaban muy adelantados para la tecnología que tenían o sea tenían Oculus pensaban todas las cosas que ya tenían la presentación usaban Arroa compraban la Compus en Garbarino o en Fravega no me acuerdo me acuerdo que el ciruja va y dice ayúdame Arrito Ortega era el malo imagínate ahora tiene todo sentido en esta época Arrito Ortega era político el hijo y Arrito Ortega le dice oíme che ¿podés hacer de malo? nada una serie de hacker con Carlin Cargo Carlin Cargo tuvo un ACV tuvo un problema no se le mueve la mitad de la cara se me ocurre que nada lo conseguimos a Carlin para darle una mano ya está Nicolás Pols que hackeaba el bingo ¿de acuerdo? hackeaba el bingo creo que con 13 capítulos podríamos ver un pedazo de cada capítulo en cada podcast no sé como vos lo ves Mati pero me parece que ya está ya vimos toda la escena de hackers de otros lados pero la original de Real One de original el Mr. Robot de los años 2000 dice Dunners me gustaría para personas de otros países de la Argentina que nos manden si tuvieran una serie de hackers quiero ver hackers serie de hackers latinoamericanos peli de hackers latinoamericanos vamos a hacerlo en español y de cero hay una opinion de hackers que perdón que te interrumpa que que estaba buena que hay se llama hacker y creo que es danesa si no me equivoco la ubican es bastante accurate me la recomendaron hace poco no la terminé de ver pero parecía bastante potable yo vi el trailer de esa peli creo que estaba buena yo la verdad que una vez la empecé a ver y la colgué y después me fijé dentro de las más recomendadas y aclamadas respecto al ambiente técnico porque la mayoría de estas cuestiones no tienen el asesoramiento como sucede en Mr. Robot más allá por ejemplo Mr. Robot para la gente que no conoce la serie técnicamente es acertada utilizan herramientas reales pero por ahí la importancia que se le da a cada herramienta o en qué momento se lo usa por ahí carece un poco de sentido por lo menos es lo que yo pude ver de mi parte lo que me acuerdo hace bastante que no la vi no sé qué opinan ustedes pero es creo que de lo que vi lo más potable en términos técnicos sí por lo menos lo que yo me acuerdo de algunas escenas era bastante real los nombres de los tools eran reales las pantallas eran reales si bien creo que en una defcon contaron cómo lo hacían y es es un labor infernal como en realidad lo llevan a la pantalla no era solo filmar una computadora porque casi no se puede filmar una computadora no importa qué pantalla tenga lo tenían que rehacer y lo hacían en flash creo que habían contado en una defcon cada una de las screens de cada una de las pantallas con lo cual es 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 bastante laborioso y tenían todo un equipo específico para para que le hacían la consultoría y todo también le presentaron una charla en defcon mirá yo lo que estaba leyendo acá porque no sabía que estaba cercano pero sé que Mr. Robot hay una persona que dirige el knock de seguridad de defcon que es Mark Rogers que trabaja en Cloudfer también sé que trabajó con los productores para acercarlo o tener cierto acercamiento técnico porque bueno si tu historia pasa o sea siempre fue las meredir de gente que trabaja en seguridad o en sistemas o en tecnología o como lo quieran llamar sobre cómo se representa la tecnología en el cine entonces si después buscan en en github hay bastantes kits de OSDK de UX para películas para hacer animaciones para nada ahora hay frameworks para hacer mockups y me parece súper interesante pero nada yo ya estábamos cerca de tiempo si bien estuvimos demorados y demás vamos a dejar el capítulo de reaccionando a las películas para otro momento vamos a despedir a nuestro compañero Luciano ya seguramente lo van a estar esperando para cenar y Matías que está tomando el té a esta hora ¿qué hora son? son cuatro horas menos allá 6 6 de la tarde 6 de la tarde ¿listo? ¿ya estás libre del laburo? sí, sí claro que sí perfecto no te preocupes así que Lu ya te veremos de vuelta en el podcast de La Eco muchas gracias por sumarte y nada ya nos estamos viendo hasta la próxima así que Lu un abrazo muchas gracias por todos gracias muchas gracias